Y con el cual venimos trabajando de manera muy eficiente. Desde hace varios años, un conjunto de préstamos, de créditos, que se van renovando. Además, son ciclos. El mes, la ministra del mes, está trabajando muy bien con esto. Esta gorrita es casi la misma que yo usaba cuando era hace 40 años, Isarra. Aspirante a cadete, muy parecida. Pero ahora para coger fresco aquí, en la calva, me la quito. Entonces, quiero agradecer al embajador, al presidente Jujintao, quien tiene la visita pendiente a Venezuela. Él no ha querido que yo vaya a Pekín hasta que él no venga para acá. Yo le mandé a decir que no importaba, que si él no podía venir. Recordemos que estaba aquí mismo, en Brasil, cuando el gran terremoto aquel terrible. ¿Te acuerdas? Estábamos esperándolo aquí ya. Tuvo que retornar a China. Eso fue el año 2010, el año pasado. Sí, yo estaba en Managua ese día y él llamó a Managua excusándose y me dijo, presidente, no voy a poder cumplir con la visita a Caracas, lamentablemente. Tenía que hacer lo que hizo, tornar a Pekín, atender la tragedia de aquel gran terremoto con miles y miles de fallecidos, desaparecidos. Bueno, nuestro hermano, nuestro amigo, pero siempre siguen viniendo las comisiones, delegaciones, y esta es una muy importante, muy importante. Conjunto de proyectos. Aquí tengo yo la lista de los proyectos que se están financiando con el fondo pesado, que fue por donde comenzamos. 137 proyectos que se están financiando con este fondo pesado. Se acaba de renovar otro tramo, porque es un ciclo. Cuando se va acabando, 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 viene, Teresita, la renovación. ¿Qué tal, Teresita? Tú siempre andas floreada. ¿Eh?